Se fría, amigos. Llegando temprano. Sí, hoy sí llegamos temprano, amigos. ¿Dónde están? Para levantar el evento. Es para levantar el evento. Hoy sí vamos a levantar el evento. Hoy sí vamos a hacer muy perros. Hace mucho frío. Selena Quintanilla 2.0. Sí, Selena Quintanilla 2.0. Hoy me transforma en eso. Y lo vemos. Mira, a ver. Miren, me voy a encontrar una preciosa aquí por acá. ¿Cómo estás, persona? Estoy cansada, persona. ¿Por qué? Se nos fue de vacaciones en pleno cuatrimestre. En plena... ¿El evento o qué? Sí, amigo. ¿Ocupan algo de la papelería? Tú, tú. Yo no. Escríbelo, no tenías una vez. Chicas, ¿ocupan algo de la papelería? Es que no llega aquí su maquillista. Y se nos está cayendo el evento. ¿Qué pasó? Que no llega su maquillista. Mira, ¿qué hace esto? Aquí pegamos flores. ¿Con la maestra o qué? Con la maestra. No, se cayó mi pelotón. Y yo, para barra. Esta barra, no el otro. Y para allá andando aquí, porque ya no sé... ¿Amico? ¿Amico? No. Tampoco. Amigos, ya vamos a... ¿A qué vamos? Porque no nos vemos aparte. Maquillamos. Ya voy a hacer el make-up. Y este... Para vernos cul... ¿Qué es? ¿Qué es el culero? ¿Qué es el culero? ¿Qué es el culero? Pero el otro, ¿cómo se lo dice? ¿Se me arruinó? Sí. Acá traemos todo esto... ¿La producción? Toda la producción, porque uno tiene que andar producita. Y empecé a hacer conmigo, básicamente. Ahí estamos. Y ya, listo. ¡Ayúdame! No perros, pero... En el proceso. Ya está bajo. Amigos, yo decidí... Hacer esto... Para brillar en suciedad. ¡Ay, cabrón! ¡Jálale más! Aquí tenemos a una maquillista Este, cero profesional Pero que hoy viene dispuesta a darlo todo Coño de la madre Ayuda Quiero mandarle saludos aquí en... Ah, ay, no A este... A César Hola Armando Hola Ay, 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 ay Ay, ay Soy un panda Un panda bebé Acá está, está esta güey Acá está la madre Tenemos poco tiempo Y mucho que maquillaje Ya basta Amigos, ya me cansé de que me tenga así Pobre de Jorge Drau, que es el novio de esta güey Yo no me lo imagino Imagínense cuando están haciendo... Ah, no, verdad Este... Cosas Ahora sí les voy a platicar que... Ay, miren estos ojatos ¿Qué onda? ¿Tiene necesario estar hasta atrás? ¡Pues no mire! Saludos amigos, aquí les dejo su Instagram A ver, promociona tu Instagram Ahí lo pones Bueno, está como Carmen, John Bajo Sánchez, John Bajo Ramírez ¿Cómo te lo sabes? Sí, ok Saludos a su novio que anda en Mazatlán Nos vamos a ir de antro a ligar hombres ¿Cómo quedamos, amiga? Ganamos 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 ganando, como siempre Acá hay, no sé quién sea Ah Acá anda la Fer Janzos Camales Pero acá anda que sí que la Dani Que sí que el Diego Y ya, pues nada más Ganamos Y ya, ya va Ganamos Ganamos Y pues ganamos Y ahorita van a estar viendo los videos que grabo acá La cámara graba Y pues ya, ¿qué les parece? Vamos a ver los videos Mujeros con nuestra siguiente pareja Catrin y Catrina Ella es Sarai Silva Y el Eduardo Silva Adelante Y arriba Y arriba Y arriba Y arriba ¡Gracias compañeras! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!